Continuamos con el programa y ahora quiero decirle que la Universidad Popular Autónoma de Veracruz invita a toda la gente a que se realicen los exámenes únicos para obtener el certificado de bachillerato. Puede usted hacerlo con la coordinadora en la región de Rodríguez Clara, que es la señora Guadalupe Navarrete Pucheta. Y esto es en Callejón del Recuerdo, casi atrasito del palacio. Ahí usted pregunte dónde es la oficina de Doña Lupe Navarrete Pucheta y enseguida le dan información y ahí llegando a su oficina usted obtiene toda la información. Y si no, aquí en el programa están los promocionales para que usted asista a realizar su examen único de bachillerato. Vámonos a la nota. La Universidad Popular Autónoma de Veracruz de Juan Rodríguez Clara cumple con los pagos a profesores que imparten sus enseñanzas en este plantel. Aquí le estamos pagando a todos los maestros que han dado clase y que decían estos cheques son totalmente, nadie los puede cobrar, solamente el interesado. Por eso los traemos, cualquiera no lo puede traer, solamente el director o yo que soy la coordinadora. Precisó que las cuotas de los estudiantes es fundamental para cubrir los honorarios de la plantilla de catedráticos. Si mientras no paguen los alumnos no pueden totalmente ser libres los cheques. Tienen que darle a los maestros, pagar su cota que se les da por la licenciatura. En cualquier universidad tienen que pagar antes de, y aquí se les está dando una oportunidad. Por su parte, el director de la UPAP en Rodríguez Clara, licenciado Luis González, agradeció la intervención de la coordinadora para apresurar la liberación de los pagos al personal docente. Claro que sí, bueno, primeramente agradecer a la señora Guadalupe Navarrete Pucheta por la intervención ante la rectoría, ante lo que es las finanzas de la UPAP, por su apoyo para poder cobrar o recibir, más que nada recibir, los cheques no negociables que son para los profesores que en un momento dado han dado su servicio aquí en esta escuela. Señaló que la universidad sigue trabajando y va para adelante en beneficio de los rodríguez clarenses y los habitantes de los municipios aledaños. Ese es el cumplimiento que da la universidad, que como sabemos, estamos viendo claramente que está trabajando, está para adelante con los maestros nuevos y desde luego, bueno, agradecer a quienes estuvieron dando su servicio anteriormente. En relación al examen único, para obtener el certificado de bachillerato, señaló que ya está la convocatoria abierta. Comentó que a los interesados se les otorga una guía previa al examen. Ya tenemos el número de clave, ya tenemos todo para subirlos al sistema. Yo los invito a cada uno de los que me estén escuchando. El examen único es totalmente, ahora sí, el que quiera inscribirse son el 29 de octubre. Ahorita ya está abierta la convocatoria, pueden inscribirse en el callejón del recuerdo. El teléfono es 01-283-87-711-47. Ahí puede atenderlo la señorita, la señora Iracema. La señora Navarrete Pucheta dio a conocer los requisitos necesarios para inscribirse al examen único. Tienen que llevar su certificado de secundaria, llevar su acta de asentamiento, seis fotografías tamaño infantil en papel mástil, blanco y negro. No llevar totalmente nada de corbatas ni nada, solamente en camisa blanca. Y todas las mujeres también, bien arregladas, nada más, sin, nada que lleve ninguna blusa de otro color, solamente blanca. Y ahí los recibimos con los brazos abiertos, sean de donde sean, en los municipios cercanos. Invitó a todas las personas que necesiten este documento a realizar su examen. Dijo que no importa del municipio o estado al que pertenezca. Bien, continuamos, otra nota más aquí para el programa. Claro que sí, hubo encuentro de jaraneros en Isla Veracruz. Nos tiene la información en una entrevista que le practicamos a nuestro amigo, el regidor Mario Ramón Montes. En completa paz y armonía y mucha alegría, los isleños conmemoraron los 201 aniversarios de la independencia de México. Las actividades alusivas al mes patrio iniciaron desde el pasado 13 de septiembre. Así lo dio a conocer Mario Ramón Montes, regidor del Ayuntamiento de Isla. Nos iniciamos prácticamente el 13 de septiembre con el acto cívico conmemorativo a la defensa del castillo Chapultepec por los niños héroes. Y posteriormente, el día 15 de septiembre por la mañana, otro acto cívico donde es prácticamente el inicio de la lucha de la independencia. Y por la noche, el tradicional grito de independencia. Comentó que en todo momento las fiestas patrias se vivieron en completa paz y con orden. Fue un grito muy tranquilo, un grito donde la sociedad de isla, la ciudadanía de isla, vino a divertirse, vino a presenciar el tradicional grito que fue dado por nuestro presidente municipal, el ingeniero Juan Cruz Elvira. Para el día 16 de septiembre se llevó a cabo un maratón en las ramas varonil y femenil, premiándose a los tres primeros lugares con mil pesos, 500 pesos y 250 pesos respectivamente. El 16 iniciamos con un maratón en las categorías juvenil e infantil. En donde hubo una gran participación de niños y jóvenes de este municipio que vinieron a competir porque realmente en isla es una ciudad de trabajo, de deporte, donde los jóvenes, bueno, están practicando deporte y se les tiene que dar su oportunidad. Señaló que también se efectuó una carrera de bicicleta, siendo todo un éxito, con la participación de alrededor de 20 ciclistas. Para cerrar con broche de oro estas actividades en honor al mes patrio, la noche del 16 de septiembre se realizó un encuentro de jaraneros, donde grupos de fama regional entretuvieron a los amantes de esta música hasta altas horas de la madrugada. Mario Ramón Montes, regidor del Ayuntamiento de Isla, señaló que los grupos provenían de Minatitlán, El Santuario y Playa Vicente, así como de las comunidades de Mazoco y Ñape. Comentó que para el próximo 14 de diciembre se llevará a cabo el segundo encuentro de jaraneros, celebrando un aniversario más de la emancipación de isla. Además, se pretende institucionalizar el encuentro de jaraneros. Que fue, te puedo decir, casi de la talla de Tlacotalpan, en donde son encuentros jaraneros que vienen de todas partes de la República. En este caso, nosotros le llamamos encuentro de jaraneros de los Llanos del Sotavento, donde asistieron nueve grupos de jaraneros. El servidor público mostró satisfacción, pues dijo que durante las fiestas patrias no hubo percances graves que lamentarse. Dijo que además, para mayor tranquilidad de la ciudadanía, se implementaron rondines extras durante las fiestas y las colonias, todo con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los isleños. Se institucionalice este encuentro de jaraneros y que año con año se siga haciendo este evento de jaraneros, que permite que nuestros jóvenes, que la ciudadanía tenga una actividad donde recrearse y desde luego fomentar lo que son nuestras tradiciones y el folclor veracruzano.